Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre Adobe Premiere impartido por Igeo TV. En este tutorial comenzaremos a crear un nuevo proyecto con Adobe Premiere y aprenderemos a poner en uso las herramientas básicas que nos ofrece el programa. Como veis, hemos abierto un proyecto ya existente para este tutorial, que ya tiene algunos clips dentro de la secuencia. Podemos ver como en la ventana inferior izquierda de la interfaz hemos importado unos archivos, tanto de vídeo como de audio. Comenzaremos explicando las formas de importar estos medios al programa que luego conformarán nuestro proyecto. La primera forma de acceder a ellos sería acudiendo a la pestaña Archivo, Importar. Una vez aquí, escogeríamos nuestros medios dentro de su ubicación en nuestro ordenador. Una vez importados, nos aparecerían dentro de la pestaña Proyectos, desde donde ya podríamos arrastrarlos a nuestro espacio de trabajo. La siguiente forma de importar sería mediante un comando rápido Ctrl más I, que nos abrirá de nuevo el explorador para que busquemos nuestros archivos. La última forma sería mediante la pestaña Navegador de medios, donde podríamos buscar directamente la ubicación y desde ahí introducir los archivos. Una vez que tenemos los medios que manejaremos durante el proyecto, podríamos previsualizarlos antes de introducirlos en nuestra línea de tiempo. Esto nos servirá en el caso de que solo necesitásemos un fragmento o parte de la información del archivo. Para ello, arrastraremos el archivo hasta la pestaña Origen. Desde aquí, podríamos seleccionar el fragmento de vídeo que necesitaremos. Señalaríamos el comienzo de nuestra selección y haríamos clic en Marcar Origen. Para terminar la selección del fragmento, elegiríamos el punto final e introduciríamos Marcar Final. Una vez realizados estos pasos, tendremos la opción de introducir parte de la información del archivo en nuestra línea de tiempo. Esto es, introducir solo el vídeo, introducir solo el audio o introducir ambos, escogiendo un fotograma, sobreescribiéndolo en la línea de tiempo o insertándolo entre medias de un clip. Otra manera de introducirlo sería arrastrándolo directamente desde la ventana inferior izquierda, por lo que posicionaríamos el vídeo manualmente, mientras que mediante la pestaña Origen, el vídeo se introducirá en el punto exacto donde tengamos colocado nuestro marcador en la línea de tiempo. Una vez introducidos los archivos, veamos las herramientas de las que disponemos para la edición de los clips. La primera sería el cursor, con el cual podremos seleccionar archivos, mover el marcador de tiempo, etc. La siguiente herramienta sería seleccionar Pista. Que nos servirá para desplazar todos los archivos a partir de un punto seleccionado. A continuación tendríamos la herramienta Editar rizo, que nos servirá para acortar o alargar un fragmento de vídeo y unirlo con el contiguo. La herramienta Editar desplazamiento se encargará de modificar dónde empieza o acaba un vídeo. La siguiente herramienta sería ampliar velocidad. Servirá para acortar o alargar velocidades dentro de un vídeo. Podremos visualizar el vídeo más lentamente o, por el contrario, hacer que éste se visualice más rápidamente en el tiempo, acortando su duración. La siguiente herramienta sería la cuchilla, que servirá para cortar un vídeo en dos o varias partes, haciendo posible su división o pudiendo eliminar fragmentos no deseados. También podremos acceder a ella mediante el comando rápido Control mayúsculas K. La siguiente herramienta sería desplazar, que servirá para mover el fragmento del vídeo dentro de los límites establecidos, sin ello afectar al vídeo anterior o al siguiente. El resultado se nos irá mostrando en la ventana de previsualización. La siguiente herramienta, deslizar, tendrá las mismas características que la anterior, pero afectará al vídeo anterior y al posterior de nuestra secuencia. La siguiente herramienta sería la pluma, que servirá para crear máscaras, pero que ya conoceremos más adelante. La herramienta mano nos servirá para movernos sin seleccionar clips. Y por último tendríamos la lupa, para aumentar o disminuir el zoom dentro de nuestra línea de tiempo. El zoom también podríamos activarlo mediante el comando rápido, pulsando continuadamente la tecla Alt y desplazándonos mientras tanto con la rueda del ratón. Otro comando rápido que utilizaremos mucho será el comando Control más Z, que nos servirá para deshacer los cambios que hayamos hecho en el documento, y que también podríamos ver en la pestaña Historia, deshaciendo o rehaciendo los cambios. Una vez puesto en práctica estas primeras herramientas, estaremos listos para pasar al siguiente tutorial, donde explicaremos cómo hacer uso de efectos y renderizado de nuestros vídeos.